¿Cuál es el valor añadido a nuestros aragoneses? Yo si tuviera que destacar alguna característica del grupo Viameth, aquí sobre todo también en Aragón, diría la innovación por la tecnología. Y la dividiría quizás en dos partes, la innovación tecnológica, ya no en vano desde los inicios de Monte Canal, se colocó la primera resonancia magnética 3 Tesla, que todavía hoy es la única que hay de esas características en Aragón. Después hemos ido adquiriendo aparataje de última generación, medios tecnológicos de vanguardia, por ejemplo la torre de la paroscopia a tres dimensiones, somos los únicos que también hacemos litotricia extracorpórea, y bueno, eso por la parte tecnológica hay muchos avances. Bueno, una de nuestras líneas estratégicas fue todo lo que engloba a la mujer y el neonato. Entonces ya desde el principio fuimos pioneros en lo que es la urgencia ginecológica 24 horas, después montamos la unidad de cuidados intermedios neonatales, que es una unidad que nos faculta hacer partos, pues quizás son más complejos, entonces nosotros somos los únicos que hay hoy en Aragón, pues que pueden hacer este tipo de partos en la privada. Mira, yo más que diferenciarnos, yo te diría que tenemos un carácter propio, ¿sabes? Nosotros crecemos con el entorno, crecemos en armonía, nosotros marcamos nuestra propia impronta, y nunca nos diferenciamos en cosas que no tengan un valor añadido para la población, nosotros ten en cuenta que nuestra misión es mejorar la calidad de vida del aragonés, por tanto todos los avances que podamos realizar en este sentido, pues los haremos, claro. Pues el secreto del éxito, te lo digo sinceramente, yo creo que es hacer las cosas bien, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, contar con grandísimos profesionales, y contar con un personal motivado y implicado. Trabajando duro, como hemos trabajado, al final los resultados van llegando. Bueno, el grupo obviamente es un grupo sociosanitario que va creciendo, entonces nosotros como grupo, el grupo en general sigue adquiriendo centros hospitalarios, y nosotros en Aragón lo que queremos es cerrar un poquito el círculo, ¿no? Quizás, como ya he avanzado un poquito antes, tendremos que hacer más dotación de quirófanos, quizás algo más de hospitalización, y seguir generando valor y medios diagnósticos de vanguardia, un poquito para dar la cobertura social. Gracias. 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 Gracias.